¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Pues les quiero mostrar que se me metió la loca idea de pintar mis mates uruguayo, mi mate de torpedo y también mi mate imperial, mi gente, de color rojo y negro, desde el más chico al más grande, ya que el chico fue el primer mate que tuve, hasta el más grande. Y pues mi gente, ahí les voy a dejar mi YouTube, por si no te has suscribido al canal, dale un like, suscríbete, activa la campanita que créeme que no te vas a arrepentir. También te voy a dejar mis redes sociales de Instagram, por si no me sigues, sígueme, que la verdad dale un follow, que la verdad que no te vas a arrepentir, donde subo contenido de mi colección del Atlas, también de mis souvenirs rojineros que colecciono y también hablamos del fútbol mexicano, mi gente, y que la verdad, mi gente, créanme que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias, mi gente, por su apoyo y pues, mi gente, les recomiendo la marca Angelus, que fue con la marca con la que pinté estos mates y que la verdad, me encantaron como quedaron. Y pues mi gente, si te gustó este video, comenta o dale un like y pues ya saben, mis besos se haré el Atlas. Dios me los bendiga y muchas gracias por su apoyo.